Después del verano toca volver a la normalidad. Las Cortes arrancan hoy el curso político y lo hacen con un intenso periodo de sesiones. De aquí a febrero se pretenden aprobar 16 proyectos de ley. Uno de los más novedosos... ...del área de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes... ...el proyecto de ley de Mecenazgo de Castilla-La Mancha. Destacan además la nueva ley de caza, la de transparencia y buen gobierno... ...la de participación ciudadana o la nueva normativa contra la violencia de género. Para el Partido Popular, proyectos que ya se han anunciado hasta tres veces... ...y que todavía denuncian, no se han aprobado. Son leyes que ya nos han dicho en varias ocasiones que no le iban a traer... ...y esperemos que de una vez nos traigan leyes el gobierno de Castilla-La Mancha... ...y que salga de la inoperancia absoluta en la que ha vivido Emiliano García Page... ...durante estos primeros 14-15 meses de gobierno en Castilla-La Mancha. Desde el Partido Socialista aseguran que todas las leyes que se van a aprobar... ...con el actual gobierno son consensuadas y de ahí que se tarden más tiempo en elaborar. Afirman también que durante la pasada legislatura la mayor parte de las leyes... ...buscaban un único fin, recortar. Yo creo que las leyes hay que hacerlas consensuando. ¿Con quiénes? Con los sectores implicados. Cuando las leyes se consensúan, lógicamente son más lentas. Su tramitación es mucho más lenta. La elaboración de los borradores son mucho más lentos, pero son más ricos. Un nuevo periodo de sesiones en el que se pretenden aprobar un total de 16 leyes.